A ver levanten la mano compadre, put your head up Only one dude Alright, alright, vamos a echarle un grito ¿Cómo se llama compadre? A ver vamos a darle un grito a Julián Y al de en medio, al de en medio, ¿cómo se llama? Oh, Marvy Ok, vamos a darle un fuerte grito A Marvy, venga que se escuche ese grito Y el que sigue, Peso Pluma A ver, vamos a darle un fuerte grito a Peso Pluma Venga y esto dice Ok, trae porra, trae porra Ok guys, cuando se escuche la música Van a arrancar Van a chuparle al biberón Y por favor no se hagan en el pañal So please, don't Don't get that time for dirty, ok guys Alright, here we go, cuando empieza la música Y dice Ok Ok Tienes que estar moviendo la cintura Side to side Love your head, side to side Like a baby, let's go No, 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 no dibojaa Ah, true, no Oye muchacha, que lo que te pasa Ahora no me quieres, ahorita se te pasa Oye muchacha, que lo que te pasa Ahora no me quieres, ahorita se te pasa Estas son las espirillas, que son las ventas, que son las tiendas De la mesa, que son las dos, vamos a por la frente de la chubilla Bueno, hoy estamos un ganador